Eso es lo que ocurre, lo decimos muy bien, ahora es nada más desarrollarse el cierre de campaña del movimiento al socialismo con esas amenazas. ¿Qué es lo que señalan los empresarios privados sobre este contexto con esta información? Nos despedimos. Buenas tardes. La economía no llega a cubrir el nivel que la normativa indica, un 4,5%. Creemos que la economía sí está bien encaminada. Hace tiempo que venimos sintiendo todos que ha habido un freno. No estamos creciendo al nivel de antes, pero sí la economía está creciendo en condiciones expectables. Y creo que en ese sentido podemos confiar de que va a continuar en estas condiciones. Creo que Bolivia se destaca precisamente por los niveles de crecimiento. Los países desarrollados están con niveles muy, muy por debajo de los niveles que nuestro país.